Con firmeza y sin rencor hay que valorar el dolor que nos dio aquella soledad sin volver la mirada atrás hoy puedo decirte que no hay nada que demostrar en este lugar porque tú, solo tú eres luz que al despertar brillas dentro de mí y nada va a cambiar porque tú, solo tú, mi cor de espina en mi piel no me quiero cuidar, no me olvido de jamás mucho tiempo ha pasado ya, podemos descansar y volar más allá de la eternidad ahora mismo no quiero más solo la sonrisa que me puedes dar solo eres tú tú, tú solo eres tú tú, tú en lo más profundo de mi corazón hay una voz que me dice que que solo tú solo tú eres luz que al despertar brillas dentro de mí y nada va a cambiar porque tú porque tú solo eres tú y con la espina en mi piel no me quiero curar ni olvidarte jamás nada va a cambiar nada va a cambiar nada va a cambiar Porque tú, solo tú, eres luz que al despertar Brillas dentro de mí, nada va a cambiar Porque tú, solo tú, mi cor de espina en mi piel No me quiero curar ni olvidarte jamás Oh